Vamos a disfrutar de un tema de Ricardo Portillo con el grupo de Aragua, La Naranjada. ¡Venga la música, maestro! ¡Para Alicia Machado! ¡Bienvenida a Venezuela, Minus Universa! ¡Venga la música, maestro! ¡Venga la música, maestro! Saliste de Maracay con ganas de ser primera Y tu chicha Venezuela es lo más alto caray Hoy el pueblo te canta con infinita alegría Porque fuiste la guía y la más dulce esperanza La reina del universo Por su belleza y talento Que el pueblo más lindo y bello Para ti van estos versos Barrio de Venezuela Con patria ganadora Y barrio de las velas La más bella corona Barrio de Venezuela Con patria ganadora Y barrio de las velas La más bella corona Barrio de Venezuela ¡Muchas gracias Ricardo por ti!